En estos tempos de pandemia nos hemos visto confinados y recluidos en nuestros domicilios con muchas obligaciones que se nos juntaban. El teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores de casa, la compra, en fin, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-tianina, una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotiramida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web www.parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 914460000. Quédate en casa con Calm Plus. Es de Mundo Natural. La semana pasada el propio Banco de España reconocía que de las grandes economías de la zona euro, la nuestra es la que peor lo ha hecho. Todos los indicadores y organismos internacionales coinciden en el diagnóstico. Nuestro crecimiento se ha ralentizado. El PIB apenas aumentó tres décimas en el primer trimestre de este año. Los precios están disparados. La inflación se situó en el 8,4% en abril tras rozar casi el 10% en marzo. El paro sigue por encima del 13% con más de 3 millones de desempleados. El déficit público ronda el 5% cuando las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento exigen que no rebase el 3% del PIB. Y la deuda pública está casi en el 118% del PIB cuando no debería superar el 60%. Pero, a pesar de estos indicadores tan negativos, el presidente Pedro Sánchez ha estado esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos presumiendo de la buena marcha de nuestro país. Incomprensiblemente, el presidente del foro, el noruego Berg Brend, le hizo esta pregunta. ¿Cuál es la receta del éxito del reinicio de la economía española? Escuchen. What is the success recipe behind the rebooting of the Spanish economy? Because unemployment is going down, you also see more investments, growth is back, and you have also been able to do this with launching new reforms. Many economists say it's not possible to start with those labor reforms and pension reforms and then create growth. First you have to do the growth, but you have combined this. Can other countries learn from your example? Así se las ponían a Felipe II, que diría el clásico. Lógicamente, ante tal amable recibimiento, pues Pedro Sánchez pudo alardear de sus recetas milagrosas para asegurar en su intervención ante el Pleno que hay puntos fuertes en la economía española que nos dan motivos para ser optimistas. Yet, there are inherent strengths in the Spanish economy which give us reasons to be optimistic. The Spanish economy grew by 6,4% year on year in the first quarter of 2022 and we estimate the growth will reach 4,3% for the year, for the 2022, one of the highest rates among advanced economies. Y no solo eso, Sánchez, que en el año 2019 frenó las ayudas para conectar los Pirineos con el Llobregat mediante un gasoducto, el Mitkat, para exportar gas hacia Europa, presentaba esta semana en Davos a España como la gran alternativa para la regasificación de Europa. Spain represents 37% of the total regasificación capacity of the European Union. The Brinean Peninsula concentrates close to 50% of our LNG esterage for all the European Union and the only problem that we have is the interconexion. And that is why I think it was very important that the Commission made a clear statement that we need to increase and to intensify the interconexions from the Embryan Peninsula with the European Energy Market. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, ¿cómo es posible que en Davos le pregunten a Sánchez por su receta de éxito, siendo los datos que tenemos, los que tenemos, no? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que en el foro de Davos hay básicamente tres tipos de presentaciones. Hay una serie de foros técnicos que no suelen generar titulares, hay otros debates entre personas que son mediáticas, gobernadores de bancos centrales, premios Nobel, grandes líderes empresariales, etc. Y luego están estas presentaciones, que son presentaciones que hacen los países, que sponsorizan los países, que pagan los países y que, por lo tanto, pues lo que funcionan es como un ejercicio de relaciones públicas y como tal ha sido, ¿no? En estas presentaciones normalmente el público que hay es fundamentalmente de ese país solo, ¿no? Como ha sido el caso en esta presentación. Y claro, las preguntas que recibe el presidente del gobierno las envía el ministerio y las está presentando el propio ministerio. O sea que es, en realidad, pues un ejercicio de relaciones públicas y de, bueno, y de imaginación. Ah, ahora entiendo. Si la pregunta se la hace él mismo, entonces comprendo lo del milagro español. Pero dígame una cosa, don Daniel. Asegura Sánchez que nuestro crecimiento en 2022 será el más alto de todas las economías avanzadas. ¿Nos está engañando o nos dice la verdad? Es que lo de Sánchez, hablando de crecimiento, después de caer un 10,8% en el año 2020, Sánchez confunde rebotar con crecer. Claro, crecer es lo que hizo Irlanda, que creció un 5% en el año 2020, un 15% en el año 2021, y que continúa creciendo, y por lo tanto la senda de mejora del PIB es incuestionable. Incuestionable. Rebotar es lo que está haciendo España, que será la última economía de nuestro entorno en recuperar el PIB del año 2019. La última de todo nuestro entorno. Pero, ojo, es que es la última después de ser la que más ha consumido estímulo fiscal y estímulo monetario. Es decir, el gobierno genera la peor recuperación con mayor paro y a la vez utilizando más apoyo de Europa y más apoyo del Banco Central Europeo que nadie. Y encima está dando una cifra que, claro, ha tenido que revisar ya dos veces y ya veremos si nos la tiene que revisar a la baja de nuevo. Es un ejercicio puro de propaganda, claro. Bueno, respecto a eso de presentar a España como la solución para la regasificación de Europa, debemos decir que eso podría ser cierto si no fuera porque Sánchez fue el que paralizó la construcción del Midcat, ese gasoducto entre Barcelona y Barbaira de 1.250 kilómetros de longitud con capacidad para transportar 7.500 millones de metros cúbicos de gas natural en ambos sentidos. Un gasoducto que vendría a reforzar las dos conexiones ya existentes entre España y Francia, la de Irún hasta Viriatú y la de Larraú hacia Alcé y que transportan 7.000 metros cúbicos. Ampliar esa capacidad exportadora nos permitiría que nuestras seis plantas regasificadoras, además de una que hay en Portugal, recibieran gas licuado en barcos metaneros para enviar después una parte de ese gas hacia Europa. Don Daniel, ¿no es ahora un poco paradójico que Sánchez apueste por esa conducción de gas hacia Europa cuando fue él quien paralizó ese Midcat? Bruselas le recordó que el gobierno se negó a llevar a cabo esa expansión del gasoducto que une y genera la interconexión con Francia en el año 2018 y también en el año 2020 por la cuestión ideológica del gobierno que tiene la obsesión esta activista ecológica que en realidad no es ecológica porque la mejor forma de descarbonizar es precisamente con el gas natural. Pero al señor Sánchez no le salen las cuentas. La Unión Europea importa 150 BCM de gas de Rusia, billones de metros cúbicos al año. Las interconexiones incluidas, si se incluyese ese gasoducto entre España y Francia, no llegan a 15 BCM. Es decir, no suma, no hay ninguna manera en la que España sería, digamos, la salvación de Europa en cuanto a acceso a gas. Pero lo que es verdad, lo acabas de comentar tú, es que un país que debería estar ahora mismo revisando al alza las estimaciones de crecimiento y de recuperación porque no tenemos ni la exposición a Rusia ni la exposición al gas ruso que tienen otras economías de nuestro entorno, resulta que la revisa a la baja porque eso que el gobierno llama constantemente la isla energética, en este caso particular que es el del gas ruso y las dificultades que tienen otros países de la Unión Europea, es una enorme ventaja. Es tal ventaja que el propio gobierno lo está vendiendo en el exterior como que España va a estar mejor preparada porque no tiene exposición al gas ruso. Es decir, utiliza el concepto de la isla energética para lo que le interesa, que es para intervenir en el mercado eléctrico y subirnos la tarifa a todos con un subterfugio engañando a todo el mundo con lo de topar el gas y por el otro lado para esconder que está haciendo muy mal las cosas en política energética. Pues así está la cosa. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Don Juan de Dios, ¿cómo lo ve usted? Pues tal cual lo ha estado comentando don Daniel Lacalle, realmente no estamos todavía al nivel del 2019 en términos de PIB. Tenemos un paro que es el mayor en la zona euro, la inflación está desatada, en fin, desgraciadamente, muy desgraciadamente, no estamos en la locomotora de Europa, somos el vagón y en este caso creo que somos el último vagón. Pero además es que yo creo que basta con salir a la calle para ver las dificultades que tienen todos los autónomos, toda la amenaza que hay además de incremento de impuestos, no hay una bajada de impuestos, no hay una reducción del gasto público, precisamente el problema que no solamente se enfrenta España, sino a toda Europa y a nivel mundial con la subida de tipos es la crisis de deuda pública que va a haber, porque efectivamente, bueno, se ha estado vendiendo el dinero gratis, por así decirlo, a tipos negativos, eso ha supuesto mucha liquidez superior a la capacidad productiva que realmente hemos tenido, eso ha hecho generar inflación y ahora no hay más remedio que subir tipos para intentar disminuir la masa monetaria que hay. Todo eso genera que la deuda pública que haya que renovar, España necesita 300.000 millones de euros todos los años para poder subsistir, todo eso va a suponer un extra coste tremendo en intereses. Si no hay un plan realmente de reducción del gasto público, no hay un plan realmente de reindustrialización de España, pues es que estamos en una situación, yo creo que muy mala, y basta con oír sinceramente a nuestros ministros para ver que no hay una capacidad intelectual hoy en día que es lo más importante para salir de una crisis. Al mando del Challenger, al mando del avión, tenemos a monos que no saben cómo funciona el avión. Jorge Arrido. En un país normal que no estuviese el debate político tan encarnizado y en el que los partidos radicales, extremistas y los populismos no tuvieran tanto poder, pues sería una buena noticia. Y creo que tendríamos que estar celebrando que Endavos hubiera puesto a España como ejemplo. Deberíamos estar contentos. La verdad es que, claro, como aquí todo vale para que caiga el gobierno, pues no nos podemos permitir felicitarnos, por ejemplo, porque en España por primera vez hayan superado los 20 millones de empleos ocupados. 13% de paro. O que España está siendo un ejemplo en salir de la crisis económica. Crecimiento inferior al resto de Europa. La derecha, sobre todo el Partido Popular, porque, mira, luego hay otra derecha que a mí no me gusta nada, pero en verdad queda la batalla cultural. El problema es que el Partido Popular, como renuncia a la batalla cultural, solo puede gobernar cuando la economía va mal. Y es una pena, ¿no?, que el principal partido de la oposición esté esperando que la economía vaya mal para llegar al poder. Pues entonces no puede tardar mucho en llegar al poder. Y por eso, ya veremos. No, pero la economía, los datos son los datos. Sí, los datos son los datos. Los datos son los que se dan en Endavos. Y aquí el problema es que se viene anunciando que España va a caer, que el paro va a caer, que la crisis económica va a ser acuciante. El crecimiento de España es el más bajo y el más lento de toda la Unión Europea, de toda la OCDE. Los precios, la inflación es la más alta también de toda Europa. ¿La más alta de toda Europa? Sí. El paro es el más alto de toda Europa también. Y nuestras cifras de déficit público y de deuda pública también son los más altos de toda Europa. En España nunca ha habido tantos millones de personas trabajando. España se está convirtiendo en la potencia... Claro, porque la población activa ahora es mayor, es más numerosa. Pero el índice de desempleo está en el 13,65%. Y luego, vamos a ver, la gente en nuestro entorno sabe que no estamos en una crisis económica, sabe que hay un problema. O sea, la economía va de maravilla. Que es la inflación, por cuestiones obvias. Usted sabe que las familias no llegan a fin de mes y que no pueden pagar la factura de la luz, del gas, llenar el depósito de combustible en el coche. Usted sale a la calle. Estoy diciendo que... Las familias no están pasando fatal. Hay un problema de... Igual algunos son muy privilegiados y viven ustedes muy bien, pero las familias están pasando muy mal. Hay un problema de inflación, ¿no? La lástima es esa, y retero, no es que la derecha está diciendo que la economía vaya mal para llegar al poder. No, no, yo no hablo de la derecha ni de la dirección, hablo de las familias, que no llegan a fin de mes. Y eso ha ocurrido, claro, porque como el Partido Popular, en parte, ¿no?, pues basa su estrategia en ser mero gestores económicos y apostarlo todo a la economía. No, esto, esto, no, yo creo que... Sí, tergiversos es la realidad. Esto pasa porque tenemos un gobierno que ha llevado al desastre a la economía. Esto pasa porque la estás llevando a la realidad que es la derecha. La realidad es la realidad, no es ni derechas ni izquierdas. Yo la realidad es que nunca ha habido en España tantas personas trabajando, nunca ha habido tantos contratos indefinidos. Y la realidad es que 47 millones de habitantes. Estamos con una potencia económica en lo referente a la educación de la renovación. La realidad es que no hemos alcanzado el nivel que teníamos prepandemia en el 2019 y ya han pasado tres años. La realidad es que tenemos la mayor inflación, la mayor inflación que lo sufre todo el mundo, pero especialmente lo sufre la gente más desfavorecida porque le crecen los precios y tienen menos capacidad adquisitiva. Esos son los que especialmente lo sufrimos todos, pero especialmente los más débiles. La desgracia es que quien tiene que gobernar realmente es incapaz. La realidad no es de derechas o de izquierdas. La inflación no es de derechas. La inflación no es de izquierdas. La inflación es la inflación. Es un horror para las familias. Es un horror para las familias. Es una realidad. Y perdona, perdona un momentito, déjame terminar. Porque lamentablemente España va mal. A ver, don Fernando, usted no... Mucha bandera, pero poca la regla de... Claro, si España va mal económicamente, va mal. Es que queremos que vaya bien. Mucha bandera, pero poca la regla. Déjame un momentito. Davos, no es... Davos, y lo ha explicado muy bien don Daniel Lacalle, ese acto es un ejercicio no de marketing, de manipulación. Es decir, cuando yo me hago la propia pregunta, pero aparento, ¿qué es aparento? Porque no digo, oiga, que es que esto he pagado yo esto. Y por tanto, la pregunta viene de mi propio ministerio, de mi propio gobierno. Cuando yo aparento que es como algo independiente de gurús extranjeros que están viendo aparentemente que España va bien, eso se llama un ejercicio de manipulación, no es marketing. Lo que acabamos de ver es un ejercicio de manipulación pagada con el dinero de todos los españoles para mayor gloria y honor de este mono que nos está dirigiendo. Pero no se puede llamar mono, es una vergüenza que le llames al presidente del gobierno mono. Ya está bien. Bueno, quizás... Creo que eres diputado, ¿no? Quizás... O sea, ya está bien. No, no soy diputado. Trabajo por cuenta ajena y me cuesta mucho esfuerzo ganarme el sueldo. A ver, don Fernando Farero. Yo quería hablar una cosa, simplemente decir, y meter simplemente a baza, que este señor se ha ido ahí y lo que no sabe la gente es que la gente que le está escuchando, además el aforo de donde estaba dando esas tan... tan importante noticias sobre lo bien que va España. El aforo creo que era de 2.000, no sé cuántas personas y había 700 casas. La sala tenía un aforo de 800 personas y había 700 sitios libres. que había poca gente que no tenía mucho... Lo sabemos porque hay unas pantallas que dicen en todas las salas donde se están publicando actos en Davos cuál es el tema y cuánto aforo queda por cubrir para que la gente sepa si hay sitio. Quedaban 700 sillas libres. Bueno, pues lo único que quería hacer, a Luzio, simplemente por el mero hecho... No porque eso, sino porque yo creo que ya no nos cree en nadie. Es decir, no nos cree nadie porque en Europa les puedes engañar una vez, pero no les he engañado dos veces. Es decir, sobre todo por la situación que hay. Como bien antes se refería Juan, no es un problema de izquierda, derecha o de política, es un problema de datos. Este señor se ha ido a Davos con los datos que le daba Pablo Fernández de Cos, que es el presidente del Banco de España, realmente de la situación que hay económica y él lo sabía, él lo sabe perfectamente. Él tiene gente muy capacitada, aunque no lo quiera oír, a su alrededor que le van indicando. Este señor no tiene los conocimientos a lo mejor económicos como los pueda tener un especialista. Este señor lo llevaba a Davos y sabe perfectamente la situación. Él no sabe realmente cómo va a poder afrontar el 4,8% de lo que hay que pagar de los jubilados que hay de más porque no tenemos dinero para poder hacerlo. Y este señor lo sabe y este señor va a vender una cosa que yo soy encantado de la vida de que vaya diciendo que España, y sobre todo con la banderita, yo no tengo ni problema de ni la bandera ni de que vayamos presumiendo de un país que demos ser ejemplos y no... Sí, ya se ve lo contento que estáis cuando hablan bien de España. No estoy hablando... Estáis tirando poetes. José María, escucha, que yo no... Estamos en un país en el que... Déjame terminar que lo que... Que no, que no. Escucha, yo no estoy hablando... Escucha. Pues ya está. Oye, yo... Es España no me representa. Escucha, no. Escucha, bueno, si me dejas terminar, porque te digo una cosa, es decir, este señor aquí ha ido a Davos, si me puedes dar una razón lógica, cuando tú dices, ha subido... Ha descendido el número, paro. Hablar bien de España. Escucha. Hablar bien de España. Y de la carne de España, como son ministros, y hablar bien de los productos de España, como hace son ministros, que se le llena la boca de decir que no estoy hablando de política. Mucha bandera, pero hoy no se celebra que se ha venido de España. Pero José María, que no esté hablando de política, que estoy hablando de datos. Quería que ibas a estar contentos. Escucha, este señor ha dicho los datos, este señor ha dicho... Que no, hombre, que os ha sentado fatal. No se puede terminar. Os ha sentado fatal. Es imposible que entiendas lo que quiero transmitirte, porque no te lo puedo transmitir. Es imposible. No, no, simplemente. Es decir, este señor ha creado ahora mismo nuevos puestos, 40.000 puestos, trabajos funcionarios españoles. Es que es cojonudo. Es cojonudo hacer la bolsa mucho mayor de trabajo. ¿Quién paga la jubilación de esa gente que se va jubilando? Hay 4,8% más que vamos a tener que pagar tú y yo. Es decir, y cada vez hay menos gente trabajando. Gente por cuenta propia. Gente que no depende de un gobierno o depende de un Estado o de un ministerio o de un trabajo público. Es decir, este señor se lleva esos datos que son reales. Es decir, a mí no me cuente, es decir, él va a contar de que España va muy bien cuando él sabe perfectamente, igual que tú, que España va muy mal. ¿Alguien sabe que a partir del día 1 de junio vamos a seguir pagando el litro de gasolina o del gasoil a 2 euros? ¿A cuánto se paga en Francia? ¿Vives en Francia? ¿Tú vives en Francia? ¿Tú vives en Francia? ¿Sabes cuál es el sueldo que yo les comprobaro con el sueldo medio? ¿Tú vives en Francia? ¿Tú sabes cuál es el sueldo medio de un francés comparado con el sueldo medio de un español? Por eso me alegro mucho que este gobierno haya subido el salario mínimo interprofesional. Para ver si acercamos cada vez más a lo que se cobra. 50 euros, cojonudo. El PP en contra, por cierto. Mira, yo vengo a celebrar... Nos igualamos en el coste, pero no en el sueldo. No puedo ocultar mi emoción de que los organismos internacionales hablen bien de nuestro país. Como yo soy español y me siento muy español, estoy muy orgulloso y muy contento de que se hable muy bien de nuestro país y que se ponga... Vamos a brindar por el milagro español. Ahora que nos acercamos a fin de mes y llegan las facturas, vamos a brindar por el milagro español que nos facilita a todas las familias llegar a fin de mes sin ningunas estrecheces. Gracias, presidente del Gobierno. Estamos volviendo a tergiversar la realidad. Este señor... Es presidente del Gobierno elegido por muchos españoles. Sí, sí, sí. Por más que... Sí, sí, sí. Es la democracia. Es la democracia. Me dejas hablar. Me dejas hablar. ¿Sabéis por qué está gobernando? A ver, vayamos terminando. Sí, sí, sí. Porque ha sido votado por muchos españoles. Este presidente del Gobierno, el más incapaz probablemente que hemos tirado a lo largo de la historia de España, el más incapaz, no ha hablado bien de España. No, no han hablado bien. Ha hecho, ha manipulado diciendo que su gestión está siendo milagrosa. Y es mentira. Como todo lo que dice. Es que es mentira porque los datos dicen otra cosa. Los datos que no son ni derechas ni izquierdas son datos. Entonces, este incapaz que tenemos de presidente del Gobierno no ha ido a hablar bien de España. Ha ido a hablar bien de una gestión que no ha hecho, que no es buena. No, que no ha hablado bien de España. Ha mentido. Eso significa mentir. Cuando tú dices que vas bien y el dato te dice que vas mal, es mentir. Y encima lo pagan todos los españoles. Nosotros les ofrecemos información y puntos de vista. Pero ustedes al final sacan sus propias conclusiones. Han escuchado al presidente del Gobierno quien Davos habla del milagro español asegurando que la economía en España va de maravilla. Ustedes sabrán si les va de maravilla o no, si les cuesta o no llegar a fin de mes o si están contentos con la gestión del Gobierno. Nosotros simplemente les hemos ofrecido puntos de vista diferentes para que puedan matizar y quedarse con lo que consideren oportuno. Juan de Dios Dávila, gracias por haber estado con nosotros. Gracias Fernando Faneco por acompañarnos. Muchas gracias José María Garrido por acompañarnos. Un placer como siempre. Gracias también a todos ustedes un día más por haber estado con nosotros. Nos despedimos. Les deseamos que pasen un muy feliz fin de semana pero no se vayan todavía que ahora les dejamos con la película. Esta noche Fuerza de Vigilancia una película de aventuras protagonizada por Chris Christopherson. Les cuento. Le llamaban el pueblo de Dios hasta que el infierno se abrió bajo sus pies. En un pequeño pueblo de California la fiebre del petróleo atrae a multitud de buscadores de fortuna. Muchísima buena gente honrada buscando trabajo pero también muchos pendencieros e indeseables. Los encargados de controlar el orden tienen problemas y deberán recurrir a un excombatiente de Vietnam que a lo mejor ha de saltarse algunas normas para encauzar la situación. Que disfruten ustedes de la película que nosotros les esperamos el próximo lunes aquí en Los Intocables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!